¿Cómo están amigos? Los saludamos con esta hermosa postal, viernes por la tarde, noche y fútbol. Amigos de Claro Sports, marca claro y claro video, les damos la más cordial bienvenida. Continuamos. Viene el cobro directo, no hay problemas para donde aparece Sebastián Fazi. Así que hoy aprendiendo la lección de lo que fue la última visita, esta puede ser el disparo todavía Ramírez. Dificultades para el conjunto de cafetaleros para terminar con el peligro. Va a venir el servicio, no lo intenta directo, estaba bajando ese balón peligrosamente. Y es que como se perfiló Gabriel, se hizo muy hacia la banda, Johnny Zelaya. Este es Jairo Vélez. Vélez busca la pierna zurda, el disparo. Fue perdiendo fuerza, cayó a los guantes de Sebastián Fazi, pero Sergio... Lo hace en corto, complicado porque había muchos jugadores, esta puede ser, y ingresaron al área. ¡El disparo! Se tuvo confianza Imperiale, uno de los amonestados del partido. Sin embargo, la termina tirando exactamente donde estaba Sebastián Fazi. Sí, se conjuntaron algunos factores. La confianza de Imperiale, que tomó la pelota, era de frente. Tenemos que son rápidos, que son ardidosos, te dejó. Jairo Vélez, contra tres, va a pasar. Decide abrir con Armando Zamorano. Zamorano busca la pierna zurda, manda el disparo, se estrella en Edgardo Marín. Después, segunda oportunidad, termina en la fila 17. Cuando viene Mascorro, individual por parte del jugador Zacatecano. Hacia el centro, desde ahí puede venir el disparo. Pasó cerca. Peligro se animó, Mineros de Zacatecas, disparo de larga distancia, Sergio Flores. Lo hacen aquí con Mascorro. Este se apoyaba con Morales. Mano Pérez, desde ahí, golazo. Gol, gol de Mineros de Zacatecas. ¿Y cómo cuando en Mineros no sobran las ideas, el que aparece es el Taquito Velázquez? Es siempre ofreciéndose como una salida clara. Ojo Velázquez, usted dice que juega muy bien, arriesga también Velázquez, demás. Lo hacían Mineros también. Se la terminan señalando a Memo Martínez. Viene a velocidad Mascorro. Tiene ventaja. Ya hay hombres dentro del área. Mascorro levanta a la vista. Viene el disparo de Juanjo Calero. Se va por encima del arco. Buena jugada, Sergio Futbolera, en el terreno de juego. Es lo que le aplaude el Rambo Torres a su equipo. Esa visión de Manu Pérez para mandar el balón. Para la saga que tiene tiempo, espacio para salir recorriendo es Freddy Cabezas. Arizala que también ha estado muy apagado desde que ingresó. Cuidado porque le botaba el balón peligrosamente a Sebastián Fácil. Termina punteando, mandándolo a servicio de mano. Tiene que hacerse sentir a Arizala. Cosa que hasta el momento no ha sucedido. Un poquito lo delfó. Desgraciadamente dejarlo fuera de la convocatoria. El que pudo ser su único mundial para este panameño. Sin duda, él es el único. Ya no tendrá oportunidad por nada en cuestión de edad. Y ahora qué ver es si Panamá vuelve a conseguir la clasificación. Luego de haber tenido una desastrosa derrota y jugando en condición de local. Frente a ver más. Y dices, que no son tradicionalmente futboleros. Volver a conseguir los mismos objetivos mundialistas. Desde ahí se puede tener confianza en Manu Pérez. Lo hace de pierna derecha. Se va por encima del arco. La verdad es que en esta parte complementaria. El jugador sacrificado será Mascorro. Ah, ojo con esta. Se escuchó clarito. Se va, se va del campo. Y parece que hay un diálogo con el asistente. Porque llevaba la mano Sergio a la tarjeta que está en el pecho. La tarjeta amarilla. Así es. Una racha de ya cuatro partidos sin conocer la derrota. Los estaría instalando ahí en la pelea de lleno. El conjunto zacatecano al del Rambo Torres. Busca el cabezazo. Franco Arizala. Parecía que había mano. Y parece que es gol. Es gol del conjunto de Cafetaleros. Finalmente llega el empate. Fútbol en tus manos del CEL. Sergio. Es gol por parte de los visitantes. De serie de rebotes dentro del área. Y finalmente nos vamos a ir con el empate por parte de Cafetaleros de Chiapas. Sí, supieron aprovechar que Mineros tenía un hombre menos ya sobre el final del encuentro. Tiene el balón. Lo arrastra el Hobbit Bermúdez por un buen trecho en el terreno de juego. Ahora la jugada nace por el costado de la derecha. Puede ser el disparo. Sebastián Fácil. Está temblando el arco de los Mineros de Zacatecas. En un momento de tiempo ya se está acabando el partido. Ya el árbitro estará pitando en cualquier segundo del final del partido. Lo termina. Así que bueno, empate entre Cafetaleros y Mineros.